Señor Pino, pasamos al siguiente grupo parlamentario. En esta ocasión, el grupo parlamentario republicano tiene la palabra el señor Rufián por un tiempo máximo de diez minutos entre la intervención y las respuestas del compareciente. Gracias. Diez minutos. Pensaba que eran más. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver si me puede contestar. ¿Está bien? ¿Cómo está, digo? ¿Está bien? Como es la tercera vez que viene aquí, ya me permito… Bueno, la tercera vez que yo lo interrogo. Ya me permito cierta familiaridad. La primera pregunta es dura, pero creo que es pertinente. ¿Es usted un corrupto? ¿Que sí es usted un corrupto? ¿Un policía? Perdón, perdón. Yo no estoy ahí, ¿eh? No estoy en ese lado del interrogatorio. ¿Es usted un policía corrupto? En absoluto no. Entonces, ¿por qué es la tercera vez que viene una comisión de investigación en torno a corruptelas? Señor Rufián, no se pueden hacer imputaciones a un compareciente. Le he preguntado, ¿eh? No he imputado nada. ¿Sería bueno a estas alturas distinguir entre una pregunta y una imputación? Ya le digo que no me gustaría venir, pero que usted, entre otros… Por lo que sea. ¿Tiene esa afición? Tenemos afición a que venga. Le puedo asegurar que yo tengo muchas aficiones, pero ninguna tiene que ver con que usted venga aquí, ¿eh? Imagínese las mías. Ya. Bueno, las suyas las sabemos. Y le voy a preguntar en torno a algunas de ellas. De hecho, voy a intentar demostrar que sí. Y esto sí que es una acusación. Que usted ha aprovechado su cargo para ir en contra de según qué partidos y según qué ideas y según qué representantes políticos. Y, de hecho, ya le adelanto que nada de lo que le diga lo digo yo, sino que está publicado, está judicializado o ambas cosas. No, ya se verá, no. No me invento nada, ¿eh? O sea, usted no está aquí porque nos apetezca. Usted está aquí porque fue un alto funcionario de este Estado en mitad de una guerra sucia del Estado en contra de unos partidos. Ya está. Ni más ni menos. Y ese es su pesar, que su jubilación gira en torno a dar explicaciones hoy aquí a algunos de nosotros. ¿Dónde estuvo usted el 4 de marzo del año 2014? Pues no lo sé. Ya, se ríe. Es fácil. Esta es fácil. Pues no lo sé. Ya, pero es que no es un día cualquiera. Más que nada porque usted ha dado explicaciones en torno a este día, 4 de marzo del año 2014, frente a un juez. Debería recordarlo. Y entonces usted ese día, el 4 de marzo del año 2014, estuvo en su despacho en la calle Mármol, número 2, en Madrid, en su despacho, que estuvo en su despacho. Entonces hicieron una reunión Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, Pedro Esteban, comisario de Información de Cataluña, Villarejo y usted. Sí, es que está judicializado. Tampoco hace falta que me haga aquí un papelón. Entonces, ¿quién convoca a esta reunión? No lo voy a contestar. Si es en su despacho, quizá, yo que sé. ¿Usted? Vale. Y entonces ahí se habla literalmente de dar caña a Esquerra Republicana. Está grabada. Es que ni… No le voy a contestar. Ya, ya, ya sé. Pero está grabada. Entonces ahí se habla de dar caña a Esquerra Republicana, que por extensión es dar caña al independentismo catalán. ¿Usted cree que un policía, de su cargo, de su posición, que en definitiva el DAO, tiene que estar para dar caña a los partidos que no le gustan? ¿Eso no es corrupción, señor Pino? Sin contestarle. Sin contestar, puede ser que sí. Dar caña, en definitiva, señor Pino, y todo el mundo lo sabe, para su desgracia. Y la verdad es que después de tantos años de servicio, estoy convencido que, para su desgracia, dar caña a Esquerra Republicana resultó ser presionar a un banco de otro país para que le diera una información que no le pertocaba tener. Más que nada porque no había delitos de por medio. ¿Quién les vende la mercadería averiada de que hay cuentas, por ejemplo, de señor Junqueras, en Andorra? ¿Usted no se siente engañado? O sea, ¿a quién le engaña? Para intentar… No le voy a contestar. Ya, pero, bueno, pero, en fin. ¿Cuántas veces lo ha comentado en sobremesas? ¿Cómo me engañaron? Y qué ridículo dice, ¿no? ¿A dónde mira? ¿Quién le engaña? Si no le voy a contestar, ¿por qué insiste? Bueno, tengo todo mi derecho a invertir mi tiempo en lo que yo quiera, incluso en insistirle. Así que le insisto, sí. ¿Quién le engaña? Y yo tengo derecho a permanecer. O no permanecer. Pero permanecer callado, entiendo. No, aquí. Ah, ¿se quiere ir? Váyase. Váyase. Creo que pasará como un cobarde. Y usted quiere de todo menos pasar por un cobarde. No he insultado a nadie, ¿eh? Señor Rufián, señorías. Hemos mantenido… No soy tu hijo, ¿eh? Señor Rufián, señorías. Hemos mantenido una sesión muy respetuosa. Hemos mantenido una sesión… Señora presidenta, yo estoy intentando ser… En los términos en los que estaba planteado desde el principio. Ruego a todos, por todas las partes, que se mantengan el respeto mutuamente y que sigamos… Le he dicho que se quiere ir, que se vaya. Más que nada lo ha dicho él, ¿eh? Vamos a mantener, porque hay otros grupos que tienen derecho también a poder intervenir. Por tanto, no invitemos innecesariamente a que el comparecente… Lo ha dicho él, señora presidenta, no yo. Se ausente. Vamos a continuar, señor Rufián. Por favor, céntrese en el tema. No se deje presionar por Vox y por el Partido Popular. No me dejo presionar, señoría, por absolutamente nadie. Mejor. En esa campaña de presión, señor Pino, ¿cuándo decide enviar a un policía de la Embajada de Andorra a un banco andorrano? Pregunte usted a la dirección. ¿Perdón? Pregunte en la dirección. ¿A qué dirección? A la dirección general de la policía, pregúntelo. ¿Dirección general de la policía? Está todo reglado y está todo documentado. Señor Pino, ¿usted qué era? ¿El botones de la policía? Usted era el dado de la policía. ¿Por qué me dice que…? No, pero va por otros conductos. ¿Perdón? Hay unas unidades específicas que comisionan. ¿Perdón? Hay unidades específicas que comisionan, como la División de Relaciones Internacionales, donde verdaderamente cualquier parte, cualquier funcionario que se traslade pasa por ahí. Me quiere usted hacer creer que, después de una reunión en su despacho, Martín Blas, con Martín Blas, Martín Blas va a presionar a un banco de Andorra porque él lo decide. Pues pregúntelo a él. Es que él ya ha dicho que fue porque usted se lo mandó. Vale. Miente. Yo he dicho en el juzgado de Andorra que no la se lo mande. ¿Perdón? Yo ya he declarado ante el juez de Andorra, la magistrada de Andorra, todo lo que tenía que decir al respecto es que, por favor, si quiere… Martín Blas va porque quiere. Coja el sumario y léalo. Lo he leído. Martín Blas va porque quiere. Le desobedece porque usted no quiere que vaya. Hombre, no creo, no creo, señor Pino, con lo que fue usted que Martín Blas le desobedeciera, ¿no? No creo, ¿no? ¿Por qué la banca privada de Andorra y, por ejemplo, no AdBank, que es un banco mucho más importante de Andorra? ¿Por qué ustedes intentan presionar y amenazar hasta el punto de liquidar banca privada de Andorra y no AdBank? ¿Por qué? ¿Pregúntesele a ellos? Se lo voy a decir yo, que usted también lo sabe. Quizá porque se descubrió que Juan Carlos I de Borbón y Borbón tenía cuentas en Andorra y que quizá nos lo estábamos pasando si presionábamos bastante a esta gente. No le voy a contestar. Eso es que sí. ¿Qué le voy a contestar? Más que nada porque usted tiene audios en los que dice que Juan Carlos I es un valor a preservar. ¿Yo? ¿Lo he dicho yo? Y tanto, sí. Pues sí, claro. Pues sí, es un valor a preservar. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Hombre, sí. Si tiene una cuenta en un banco Andorra y usted busca en un banco Andorranos cuentas de independentistas, quizá cuando se encuentre un banco Andorra en el que tiene una cuenta rey, quizá dice, ah, no, aquí no. Pues se lo acaba de inventar a usted, señoría, porque yo es la primera vez que lo oigo. Sus camaradas se ríen, pero la gente que nos está escuchando se ríe de usted. Ah, bueno. Más que nada porque es blanco y en botella. Es la primera vez que lo oigo. No, es que se lo dijo un juez. Es que nada de lo que yo le estoy diciendo de aquí o no está judicializado o no está publicado. No me invento nada, ¿eh? Usted sostiene que Martín Blas se reúne con Joan Pau Miquel, CEO de la Banca Privada Andorra, porque quiere. Pero ¿por qué se acaban reuniendo en un hotel de Madrid, en el Villa Magna? ¿Que por qué Martín Blas se reúne con el CEO de Banca Privada Andorra en un hotel de Madrid? Pues pregúntesele usted a ellos. ¿Pero por qué me trata de imbécil? Yo no estoy tratando de imbécil a usted. Usted, señor Pino, me dijo hace cuatro años, en una comisión de investigación, oh casualidad, sobre corruptelas policiales como esta, que por España lo haría todo. ¿Me lo va a volver a preguntar? Sí. ¿Usted es patriota? Ya me lo preguntó, ya le contesté. Se lo voy a preguntar, ¿usted es patriota? Sí, sí, sí. Sí, es patriota. ¿Usted es policía patriótica? Yo como policía y como español soy patriota. ¿Y qué es policía patriótica? Pues un señor que ama a su país. Que ama a su país. ¿Y por España lo haría todo? Sin duda. ¿Todo es todo? Ya me lo volvió a preguntar y le dije, todo es todo. Incluso perseguir a inocentes, a aquellos que se demuestra en sede judicial, que no tienen, se ríen sus camaradas porque tienen la misma visión tóxica, la misma visión tóxica de patriotismo que la suya. Pero patriotismo es perseguir a gente inocente comprobada en sede judicial y, en cambio, proteger a corruptos como el rey emérito de España. Señoría, ¿sabe lo que pienso? Tiene usted una serie de expresiones que indican una formación rara en sus juventudes. Eso de camarada… Se lo podría haber currado mucho más. Me quiere decir comunista, ¿no? Sí, sí, pero tiene esas expresiones… Comunista. Y a los comunistas hay que perseguirlos. De algún himno y alguna consigna de campamentos. Señor Pino, mire, tengo muy claro que usted hace 40 años, se ocuparía de mí de una manera muy determinada. Lo tengo muy claro. Y sus camaradas también. Lo tengo muy claro. Y digo camarada, y digo camarada y con esto acabo, porque le jode. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Señor Pino, damos por finalizada este turno y pasamos al siguiente grupo parlamentario. Sumar…